Esta historia comenzó en el cumpleaños de mi mejor amiga. ¡Oh! ¿Qué estás planeando, mejor amiga? Ya verás. Espero que te gusten las piñatas. Las piñatas son mis favoritas. Entonces, adelante. ¡Guau! Solo mira todos estos dulces. ¡Oh, no, no, no! ¡Cahuabonga! ¡En el blanco! ¡Oh, no! ¡Carny! Y así fue como terminé en el hospital. Lo siento mucho. Fui tan mala contigo, amiga. ¡Oh, esa pobre niña! Me temo que no hay nada que podamos hacer aquí. Todo lo que queda es esperar y tener esperanza. No puedo creer que haya entrado en coma. Lo siento mucho, cariño. Sigue durmiendo. Mis amigos familiares siempre me cuidaron muy bien. Hasta que llegó el fatídico día. ¡Oh, mira eso! ¡Almuerzo gratis! No te preocupes. Esto no dolerá ni un poco. Oye, ¿qué demonios eres? Soy su mejor amiga. ¡Fuera de aquí, monstruo! Oh, haré que te arrepientas de esto. ¡Oh, no! ¡Cualquier cosa menos esto, por favor! ¡Carny! ¡No me dejes! ¡No puedo creer que esto sea un adiós! ¡Lo siento! Ese era el día que se suponía que debía morir. Pero parecía que el destino tenía otros planes. ¿Dónde estoy? ¡Ayúdame! ¡Quiero salir! ¡Por favor! ¿Realmente es aterrador aquí? ¿Qué es ese ruido extraño? ¡Oh! Eso es lo que obtengo por ayudar. ¿Eso es sangre? Ahora tengo que ir a buscar una curita. ¡Oh! ¿Qué quieres de mí? Oh, solo tu sangre. Así es. Me convertí en un vampiro. El día de mi muerte resultó más como un segundo cumpleaños. ¡Genial! Primero lo primero. Decidí visitar a mi mejor amiga. ¡Ese fue un sueño tan maravilloso! Bueno, Kylie, es hora de levantarse y brillar. Oh, cierto. Tengo que lavarme. El primer paso es aplicar espuma limpiadora. Tal vez esto me despierte un poco. Ahora, ¿dónde puse la toalla? ¡Oh, aquí tienes! ¡Gracias! ¡Espera! ¿Qué? Solo estaba viendo cosas. ¡Oh! ¡Esos colmillos son aterradores! ¡Oh, no me siento bien! Kylie, por favor, despierta. No quise asustarte. ¿Es eso? ¿Realmente eres tú? ¡Kourtney! ¡Gracias a Dios estás de vuelta! Todos mis amigos estaban muy contentos de verme de nuevo. ¡Oh, cielos! ¡Esto va a ser tan genial! Abriré la puerta. Agreguemos una pizca de sal. ¡Oh, esto es tan bueno! ¡Sorpresa! ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué están hablando? Sabes, creo que volveremos en otro momento. ¡Oh, la cena está servida! Oye, ¿qué pasa contigo? Eso es pasarse de la raya, amiga. No voy a dejar que te comas a la gente. Yo soy la que decide qué voy a comer. ¡Dame eso! ¡No, no lo haré! Bueno, ya que insistes... ¡Oh! Oye, déjame ir ahora mismo. Tal vez un poco más tarde. Bueno, buenas noches, Kourtney. Dulces sueños para todos. Descansemos y dilirtámonos aún más mañana. No puedo dormir en un lugar así de incómodo. Eso es todo. No me quedo aquí. ¡Oh, mira ese angelito! Muy bien. ¡Oh! ¿Y qué pasa aquí solo? Estoy segura de que lo que estoy buscando está en algún lugar por aquí. Muy bien, este es el lugar. Este antiguo libro de hechizos seguramente me ayudará a dormir. Para evitar mi favor insomni, convoco una cama cómoda. ¡Wow! ¿Realmente funcionó? Bueno, entonces, vamos a casa. ¡Perfecto! ¡Oh! ¿Quién está ahí? Espera un segundo. ¿Eso es un ataúd? Sí, buenas noches, Kylie. Esto me gusta más. ¿Qué hice para merecer esto? Una gran desventaja de ser un vampiro es que me convertí en un adormilón. ¡Buenos días, Corny! Solo cinco minutos más. No puede ser. Si no te levantas por tu cuenta, te obligaré. Veamos si te gusta esto. ¡No puede ser la luz! ¡No la soporto! ¿Estás tratando de matarme? Estoy tratando de hacer que vayas a la escuela. Escuela, eso es para mortales. Muy bien, amiga, no me dejas otra opción. Estás a punto de cambiar de tono. ¡Oh! ¡Qué maravilloso olor! ¡Sangre fresca! Oye, espera un minuto. ¿Acabas de atraerme a una trampa? Es por tu propio bien. Incluso los vampiros tienen que estudiar, ¿sabes? Ok. ¡Oh, bien! Muy bien, niños y niñas. Espero que estén listos para la prueba de hoy. Pásen las tareas y pónganse a trabajar. ¡Oh, cielos! ¡No puede ser! No puedo responder ninguna de estas. Solo quiero irme a casa. Muy bien, Kylie. No te preocupes. Tengo una solución perfecta. ¡Wow! ¿Qué es esa cosa? Es un tablero de la Ouija. ¡Mira lo que puede hacer! La respuesta a la primera es... B. ¡Courtney Williams! ¿Qué está pasando aquí? Estoy confiscando tu juguete. ¡Oye, no puede hacer eso! ¡Devuélvalo! Esto es tan... ¡Asgueroso! Escuche, señora Johnson, y haga lo que digo. Escucho y obedezco. Tú me vas a dar una A más. ¡Gran idea, Corny! Te mereces una A más. ¡Wow! ¿Puedo tener una A más también, Corny? Claro que sí. No puedo creerlo. Esto es increíble. Oye, ¿qué pasa con nosotras? Sí, ayúdanos también. ¿Por qué no? Tócame otra vez y verás qué pasa. Tenemos que salir de aquí. Parece que Kylie está sufriendo un enamoramiento desesperado. ¡Oh, Dan, mi amor! ¿Por qué no podemos estar juntos? ¿Por qué elegiste a Molly en lugar de a mí? Oye, ¿quieres tener una cita? ¡Me encantaría! ¡Oh, eso es terrible! Muy bien, eso es todo. No voy a dejar que otros lastimen los sentimientos nunca más. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, pobrecita! Tenemos que darnos prisa y arreglar la situación. Adelante, pide lo que quieras. Oye, mesera. Aquí están sus cocteles, tortolitos. Permítame mostrarte mi aprecio. Oh, no. No lo harás. Cambiemos las cosas. La única persona a la que deberías besar es a Kylie. Eso me gusta más. ¿Qué acaba de pasar? Oh, bueno, esto es incómodo. ¿Qué clase de broma es esta? Quédate donde estás, amigo. Bien, bien, lo siento. Y así fue como solucioné la vida amorosa de mi amiga. Aunque soy una vampiro, todavía soy bastante torpe a veces. ¿Qué fue eso de hace un momento? Sí, resulta que no todos los vampiros tienen la misma gracia. Oh, vamos, te ayudaré a levantarte. Gracias. Oh, cielo, tienes que estar bromeando. Afortunadamente, mi supervelocidad vampírica ayuda a cambiar las probabilidades a mi favor. ¡Ah, perdedoras! Muy bien, ¿quién quiere ir primero? Oh, John, por favor, elígeme. Bueno, solo vengan aquí todos. ¡Hurra! Y la cena está servida. Parece que el Dr. Jack llegó justo a tiempo. ¿Qué clase de broma es esta? Estoy llena. Oye, ¿estás detrás de esto? Hola, buen doctor. Ahora, ¿dónde crees que vas? La parte más triste de la vida eterna es ver a mi mejor amiga envejecer lentamente. Kylie, tengo una sorpresa para ti. Oh, estoy demasiado cansada para sorpresas. Seguro que te va a encantar. Ahora vamos a taparte los ojos sin mirar. Muy bien, esto va a ser genial. Aquí vamos, puedes mirar. ¿Recuerdas nuestro juego favorito, verdad? Incluso traje exactamente el mismo bate que usábamos entonces. Oh, oh. Afortunadamente, pensé una forma genial de solucionar el problema. También convertí a Kylie en un vampiro. ¡Auch! Duele el cuello. Pero me siento absolutamente increíble. ¿Tienes ganas de jugar ahora, Kylie? ¡Claro que sí! Entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos! Oh, hay un mensaje aquí. ¿Alguien aquí necesita una hija? ¿Alguien en absoluto? Señor, es mi única esperanza ahora. No le gustaría ser padre. Oh, no lo creo. ¡Qué pena! ¡Perfecto! Por fin le estoy entendiendo este truco. Bueno, bueno, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Las cosas más sabrosas siempre estarán en el fondo. Oh, justo lo que estaba buscando. Oh, de ninguna manera. Los niños nunca deben quedarse sin padre, ¿sabes? Oromasito y sangre fresca. El desayuno perfecto. Ahora sal de mi vista tú. Ay, no. Un niño está pidiendo ayuda a gritos. Solo espera. Ya voy. Vamos a divertirnos mucho juntas, querida. Te encantarán. No lo creo. Várate en tus manos lejos de ella. En tus sueños. Oye, ¿por qué peleas? Ambas son maravillosas. Ambas pueden ser mamás. Adelante, cariño. Vamos. Oh, debes estar exhausta hoy. ¿Qué hay de mí? Déjame entrar. Lo sentimos. Pero ¿qué nos permite la entrada a personas pobres? Eso es tan injusto. Bueno, Liana. Esta es tu casa a partir de ahora. Ponte cómoda. Oh, qué almohada más cara. De repente no me siento cómoda. No te preocupes, querida. Jack, ven aquí. Necesito una cama ordinaria. Aquí tienes tu nueva cama. ¿Te gusta? Me siento bastante cansada. Dulce sueños, cariño. Mañana finalmente comenzará tu nueva vida. Ah, es una tormenta. Ayuda. Oh, cielos. Eso es tan aterrador. No te preocupes. Mami está aquí. Ven conmigo. Te mostraré algo lindo. Wow. Trata de seguir el ritmo, querida. Bueno, Liana. Aquí es donde vivo yo. ¿Es muy acogedor? Wow. Me gusta aquí. Pero todo este viaje me dio bastante hambre. Está bien. Esto no funcionará. ¿Por qué no vamos por una pizza, mami? Lo que quieras, cariño. Hola. Queremos tu pizza más grande, por favor. Ya puedo olerla. Oye, ¿y el dinero? La comida finalmente está aquí. Así me gusta más. No puedo creer lo rica que está esta pizza. No puedo creer lo sabroso que esté este mensajero. ¡Mamá! Eso es muy grosero de tu parte. Ah, puedes irte, supongo. Vaya, ¿qué es eso de allá? Te voy a dar un monopatín nuevo. Necesito ese contrato. Mamá, cuidado. Liana, no puedes hacer esto. Mami está ocupada con su trabajo. Ve a jugar con tus muñecas por ahora, querida. Necesito que se resuelva este contrato tan pronto como... ¡Mi muñeca! ¡Oh no, mi portátil! El trato del siglo, arruinado así como así. Eso es todo. Hola, necesito la mejor niñera que el dinero pueda comprar. Haré lo mejor que pueda, señorita Courtney. ¿Puede arreglar mi muñeca, señorita? Ah, mantente alejada de mí. No te acerques más. Oh, eso ya lo veremos. Cuidado, niñera. Ah, ¿qué estás haciendo? Está siendo muy traviesa, Liana. ¡Mamá! Nadie mordió a mi hija. Ahora sal de nuestra casa. ¿Me salvaste? Por supuesto que sí. Hora de un examen. Oh, esto va a ser complicado. Oye, Maggie, ¿puedes ayudarme? De ninguna manera, Liana. Deberías haber estudiado. Oh, eres tan mala. ¿Estás en problemas, cariño? Bueno, no te preocupes. Te ayudaré. Shh. Volveré enseguida. Mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy. Tienes suerte de que sea buena en matemáticas. ¿Qué está pasando aquí? Bienvenida a la escuela, señorita Courtney. Hola, ¿quién es la maestra aquí? ¿Cuánto me costará comprarle a mi hija una A? Entonces es hora del plan B. Eres una profesora muy agradable. ¿Y crees que Liana merece una A más? Sí, por supuesto. Liana, tú te mereces una A más. Tu cabello realmente necesita un cepillado, cariño. ¡Achú! ¡Ah, mis dientes! Oh, qué día tan importante para ti. Aquí tienes un colmillo de repuesto, cariño. Date prisa y pruébatelo. Oh, te queda tan bien. ¡Mero, esto es ridículo! Vamos a deshacernos de estas tonterías, querida. No me importa lo que tengas que decir. Vamos al dentista. Doctora, necesitamos tu ayuda. Mi hija necesita un diente de reemplazo. Ponte cómoda y... El dinero no es un problema, por supuesto. No lo entiende, doctora. Las chicas ricas como ella necesitan dientes caros. Aquí nos vamos. ¡Wow, me encanta! Date prisa y pruébatelo. Seguro que te va a encantar. He sido muy generosa con mi ingrediente secreto especial. Iré primero si no te importa. Claro que no. Disfruten su comida. Oh, no puedo esperar para probarlo tan bien. ¿Qué está pasando? ¡Me estoy quemando! ¡Que alguien me ayude! ¡Jack, ven aquí! ¡Agua! Necesito agua inmediatamente. ¿Pero cuál era este ingrediente secreto tuyo? Ah, es salsa de ajo. Ya veo. ¡Liana! Olvidé por completo que ustedes dos son vampiros. ¡Feliz cumpleaños, cariño! ¿Qué te parece mi regalo? ¡Oh, es un Pikachu! ¡Vaya, una torta! ¿Otra vez con tus regalos caros? ¡Por favor, mamás, no discuten! Estás en problemas, Courtney. Oh, no te atreverías, Mary. Toma eso. ¡Ah! ¿Estás bien, mamá? Esa fue la gota que colmó el vaso, Mary. Saluda a mi estaca. ¡No puedo verlas así! Lo siento, pero me voy. ¿La escuchaste, Courtney? ¿Qué hemos hecho? Cariño, regresa, por favor. Te extrañamos mucho. ¿Dónde estás, Liana? Esa es una gran idea, Courtney. Ahora seguro que encontraremos a Liana. Estoy sola otra vez. Por favor, vuelve con nosotras. Quiero ser un vampiro. Bueno, ¿estás lista para esto? Esto es justo lo que siempre soñé. Tengo un gran presentimiento de hoy. Es como si tuvieras dos pies izquierdos, Flora. ¿Estás bien, hermana? Oh, pobrecita. Señoritas, llegan tarde a clase. Lo siento, señor Branson. Estamos en camino. Es hora de la clase de biología. Relájate. Lo hicimos después de todo, ¿no? Sigan así y llamaré a sus padres. Oh, entonces de eso se trata. Le mostraré. Mírenme, chicas. No te preocupes por mí. Este marcador simplemente no escribe. Eso es lo que me enfada. Apuesto a que ustedes cuatro están detrás de esto. Oh, caliente, caliente, caliente. Oye, no hagan ruido o nos meteremos en problemas. Llama. ¿Tú hiciste esto? ¿Una F? Lo que sea. Esto es lo que pienso de eso. Esta chica fogosa no se asusta fácilmente. Bueno, entonces, ¿quién de ustedes está lista para hacer su informe? ¿Qué tal, Tormenta? ¿Yo? Oh, ni suerte. Ahora veremos si has hecho tu tarea. ¡Ayuda! Ups, no fue mi intención. ¿Cuántas veces tenemos que decírtelo? Controla tus poderes. Atención, estudiantes. Su tarea es hacer crecer una flor en una maceta. ¿Cómo se supone que debemos hacer eso? Vamos, vamos. Solo un poco más. Lo arruiné. Seguro que sí, Flora. Gran trabajo. Wow. ¡Suéltame! ¡Suéltame ahora! ¡Oh! ¡Detención para totas! Oh, cualquier cosa menos tareas de limpieza. Oh, vamos. Las cosas podrían ser peores. Hielo y Tormenta van a almorzar juntas. Y luego dijo que sintió una chispa entre nosotros. Pero sabía que era un rayo completo. Oye, hermana, ¿no es demasiado? Nah, está bien. ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, chú! ¡Congelación instantánea de emergencia! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Lo siento, amiga. Espera un segundo. Esta es una gran idea. Podríamos usarlos para crear una corona helada. Vamos a convertir palos de carámbanos así. Y luego pegarlos en una banda para el cabello. Cuantos más carámbanos, más genial será. También decoremos la diadema con purpurina. Ahora tenemos un tocado digno de una reina del hielo. A las hermanas elementales les encanta hacerse bromas entre ellas. Bien, bien, bien. Esto va a ser divertido. Oh, sí, estás ardiente, bebé. No tan rápido, hermana. ¿Qué? ¿Por qué no funciona esta cosa? ¿Se rompió? ¿Qué? Oh, ya veo. Fuiste tú. No puedes aceptar una broma en absoluto. No puedo creerlo ahora mismo. Ni lo digas, hermana. Oh, por cierto, mira a mi enamorado. Tyler es tan lindo y soñador. Tyler Williams no puede ser. Ese es mi enamorado. Hasta lo tengo de fondo de pantalla. Mira. Oh, oh. Tenemos un desastre natural en nuestras manos. Eso te enseñará a no robar a mis enamorados. Oh, no. Arruinaste mi maquillaje. Estoy tan mojada. Ojalá pudieras verte a ti misma ahora. Todas las flores están creciendo. Oh, lo que sea. Flora, levántate y brilla. Buenos días. ¿Qué? Oh, ¿estás tomando el pelo? Es lo mismo todos los días. ¿De dónde salió este nido de pájaros? Oh, hola, pequeño. ¿Pero cómo ordeno mi cabello ahora? Es tan fácil. Lo que necesitamos es un molde de silicona y algo de epoxi. Primero vertemos el epoxi en el molde. Luego añadimos flores. También mejoraremos el peine con un poco de brillo brillante. ¡Guau, tan brillante! De ahora en adelante, el cabello de Flora siempre estará perfecto. ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué gran olor! Aquí viene la niña de las flores. Oye, tú, dame esa flor. Aquí, perdedora. Lo he hecho oficial para ti. Oh, ¿vas a llorar? Oigan, Jason estaba acosándome de nuevo. ¿Cómo se atreve a acosar a nuestra hermana? Vamos, chicas, enseñemos de modales. Toma, esto es lo que tengo. No me golpees. Aquí está nuestro chico. Oye, chico grande, estoy hablando contigo. ¿Qué tal si llueve en tu desvile? Solo mira a ese gato asustadizo. Oye, eso no tiene nada de gracioso. Ahora, mi truco especial. Oye, ¿por qué hace tanto calor? Aquí, amigo, enfríate. Flora, Flora, por favor, lo siento. No volveré a intimidarte. No te preocupes, Jason, te perdono. Siempre te defenderemos, hermana. A Tormenta le encanta lucir deslumbrante. Oh, ese es Tifón. Tengo que atender esto. La costa está despejada. Adelante, chicas. No podemos dejar que nos escuche. Wow, siempre quise usar su paleta. Bien. Oh, ella viene. Vamos a salir de aquí. Sí, te devolveré la llamada. ¿Qué? Esta es una escena del crimen contra la belleza. Oh, hermanas, pagarán por esto. Les daré una lección. Tengo una idea. Todo lo que necesitamos es una broma impresionante con una caja de maquillaje vacía. Vamos a forrarla con papel de aluminio. Y rellenarla con los cosméticos favoritos. Peligro alto voltaje. Ahora nadie tocará mis cosas. Eso fue demasiado fácil. ¿Cree que me asustarán algunas pegatinas? Las hermanas realmente aman sus dulces. No puedo creerlo. ¿Quién hizo esto? Alguien llegó antes que nosotras. El rastro lleva a la nevera. Veamos qué hay adentro entonces. ¿Hielo? ¿Cómo es posible? Oh, me atraparon. Oh, no se enojen. Se los compensaré con un delicioso helado. Pondremos algunos pelillos en vasos de yogur y los enfriaremos. Bueno, ¿quién quiere probarlos primero? Wow, se ve delicioso. Y sabe delicioso también. Chicas, tengo un problema aquí. Oh, eso es una pena para ti. No tengo nada que ponerme otra vez. Aunque esta falda se ve genial. Espera un momento. ¿Qué haces con mi falda? Compartirás con tu hermana favorita, ¿no? Por supuesto que no lo haré. De ninguna manera. Lero, lero. Lo que sea. No la quería de todos modos. Además, yo puedo hacer una mejor. Es hora de algunas artesanías ardientes. Primero dibujaremos llamas en la tela. Luego rellenaremos el dibujo con pintura acrílica amarilla. Haremos la siguiente capa naranja. ¡Qué degradado tan genial! Para terminar, pintaremos los bordes de rojo. Luego añadimos destacados. ¡Y listo! Nuestra falda ardiente está lista. ¡Wow! ¿De dónde sacaste esa belleza? La hice yo misma. Muy bien, hermana. Es hora de una buena ducha caliente. ¡Oh! No hay agua. Qué bueno que Tormenta puede hacer su propia agua. Vamos, hermana. Te estoy rogando. Hazme el favor. Bien. Las cosas que hacemos por nuestros seres queridos. ¡Tan frío! Eres la mejor, Tormenta. Oh, ahí estás. Te estaba buscando por todas partes. Date prisa, llama. No tenemos mucho tiempo. ¡Eso está caliente! ¡Eres increíble! ¡Hermana! De ninguna manera es suficiente por hoy. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Wow! Hoy es el cumpleaños de las hermanas elementales. ¡Hay tanto que hacer! Flora va a alegrar la habitación con adornos florales. Las flores son perfectas para cada ocasión. Pero todavía falta algo. ¡Oh, ya sé! Traje ponche, hermanas. Helado como a ti te gusta. ¡Hola, chicas! ¡Miren lo que tengo! ¡Un pastel de cumpleaños! Antes de comer, pidamos un deseo. ¡Feliz cumpleaños a nosotras!